¡Ay, me tiembla todo ya! Tú relájate. Relájate y disfruta, cariño. ¿Cuánto te ha costado llegar aquí? ¡Vamos! Piensa que lo que proyectes es lo que los jueces perciben. Si tú te equivocas en un giro pero afrontas con seguridad y con alegría, ellos también lo perciben. ¡Aplausos! Ya está. Sube, disfruta, sonríe, relajaos, disfruta. Soraya, tranquila y disfruta, ¿vale?